de los trabajadores que pierdan el empleo durante la pandemia. Hoy platiqué con Bernardo González, el presidente de la MAFORE, y me contó de las dos propuestas. Llegar a 1.250 semanas para tener una pensión. Yuri, como lo comentamos hace unos días, hasta el momento, medio millón de trabajadores, me lo contaba hoy Bernardo, han requerido 5 mil millones de pesos. No significa un problema de liquidez para las aforas que tienen bastante más. De hecho, 47 mil millones de pesos líquidos para hacer frente a este tipo de situaciones. Por otro lado, también se reunieron con senadores los líderes de la Asociación de Bancos de México. Y en ese contexto, el presidente de dicho organismo, Luis Niño de Rivera, dio a conocer que el programa de diferimiento de pagos ha sido requerido por 4 millones 700 mil clientes, entre los que hay empresas, personas que han buscado prorrogar el pago de la tarjeta de crédito, de hipoteca, de coche, etcétera. En ese contexto, Eduardo Zuna, el vicepresidente de la ABM y director general del BBVA, acá en México, dijo que la banca no tiene un problema de liquidez. Y al contrario, lo que están buscando es cómo apoyar para que continúe la cultura del sí pago. Por otro lado, el COVID también ha afectado severamente al comercio internacional. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, que realiza desde 2016 un índice de intercambio de bienes, informó que en marzo tuvo su menor nivel histórico, una caída de 8% de más con respecto a febrero. Obviamente, una de las víctimas del COVID es el comercio internacional. Hay que recordar que la OMC está bajo ataque a Donald Trump, que la está buscando desmantelar. De hecho, hace una semana, su director general, el brasileño Roberto Acevedo, renunció un año antes de que termine su periodo. Prácticamente está volviendo inservible la Organización Mundial de Comercio, salvo para decirnos cómo va cayendo el comercio, porque ya no puede arbitrar o, digamos, ayudar a los países a que se pongan de acuerdo en materia de comercio internacional, Yuri. No, bueno, pero es que también este señor se ha dedicado a rafaguear todas las instituciones que tomó, de verdad, décadas construir en el mundo, ¿eh? Así es. Justo le está dando en la torre a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Mundial del Comercio, y a la que se deje, ¿eh? A la institución que se le ponga enfrente. Ahora sí que Donald Trump, en realidad, él es el que dice al diablo con las instituciones, pero globales, ¿no? Sí, sin duda, Yuri, y las de su país, peor, ¿no? Ya ni hablamos. Gracias. Gracias, Yuri. Mi queridísimo Rodrigo Pacheco.